Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes hoy y también desde ya un agradecimiento al Comité Organizador por la oportunidad de este espacio para compartir este trabajo de investigación. Tal y como lo dijo Marco, el grupo investigador está compuesto por colegas, amigos y amigas de Francia y de Costa Rica que ha mostrado un interés durante muchos años y una gran afición por estudiar el volcán arenal durante mucho tiempo. Y lo que nos propusimos fue hacer una revisión y una compilación de la literatura técnica y científica tanto no publicada como publicada a nivel nacional e internacional que fue generada a lo largo de estos casi 42 años de actividad eructiva y casi 50 años de investigación en el volcán arenal. Y nos vamos a enfocar básicamente, nos enfocamos más bien en los estudios geofísicos y en la última etapa de actividad. Yo lo que voy a presentar es apenas una pincelada de todo este trabajo que desarrollamos. La presentación la dividí en cinco temas. Primero, ubicarlos y ubicarlas rápidamente y brevemente. Primero, dónde se encuentra el arenal y un contexto tectónico. Segundo, ver un poquito cómo evolucionó la erupción, las etapas de la erupción del 1968 al 2010 con un énfasis sobre todo en la última etapa que comprende entre el 2000 y el 2010. También ver un poquito la evolución de la actividad explosiva y efusiva. Y también, naturalmente, algo que siempre fue muy interesante en el volcán que es un poquito, por lo menos que puedan ver sobre la actividad sismo volcánica y a qué fue lo que llegamos. Y algunas consideraciones finales y perspectivas. Como dije, primero que todo, el volcán arenal se encuentra ubicado en el término noroeste de la cordillera de Tilarán, lo vemos por acá. Vemos aquí la cordillera volcánica de Guanacaste, la cordillera volcánica central, la cordillera de Tilarán en este sector, en donde los volcanes más jóvenes son el complejo de domos andesíticos, los perdidos, el volcán Chato, y, naturalmente, el volcán arenal, el más joven o el más niño, digamos, en el geológico, de 7000 años al presente, y que están alineados a lo largo de una zona de debilidad cortical orientada no noroeste, sur sureste. Aquí vemos un poco la disposición del volcán arenal y el volcán Chato. Vemos que el arenal se encuentra básicamente en el límite donde la placa del coco cambia de morfología, de una morfología de montes submarinos a una superficie más plana. Y en esta parte vemos un poquito el edificio volcánico, cómo está hecho, cortado por algunas fallas corticales por acá, que atravesan el edificio volcánico, y en azul el gran campo de lavas que se formó durante la erupción, lo mismo que los cráteres. Vamos a ver acá un poquito la evolución de la erupción. La erupción del arenal inició el 29 de julio del 68 y se prolongó hasta octubre del 2010. Estos 42 años de actividad se dividen en siete etapas que se han definido con base en cambios sustantivos en la actividad, tales como la variación del foco eructivo, la tasa de fusión y la evolución de la actividad efusiva y explosiva. Y vamos a ver que hay algunos hitos importantes, tales como la principal efusión de lavas desde el cráter A durante la etapa 2, que es posterior precisamente a la etapa inicial, que es donde ocurre el inicio explosivo peleano, la fase destructiva, donde incluso se cobraron 78 vidas, y se generó toda una gran destrucción y un paisaje lunar debido al bombardeo intenso en la parte occidental del volcán, y se formaron los tres cráteres A, B y C, que en ese entonces el investigador Nelson así los llamó, y el que estaba en su predecesor, que era el cráter A. Seguidamente, como les dije, se da una alta tasa de fusión en la etapa 2 de lavas antecítico-basálticas, seguido de siete meses sin extrusión de lavas, y seguidamente se cambia el foco de salida en la etapa 4, más o menos alrededor de 1974, y pasa del cráter A al cráter C. En la quinta etapa ya vemos iniciar una fase estromboleana y un momento donde era posible visitar el volcán en la cima, y de hecho hay publicaciones donde tienen las fotografías y la descripción del río lógica, por ejemplo, del lago de lava que se podía ver, y de hecho ya en esta fase 5 ya se podía observar. Eso sí, la tasa de fusión ya es un poco mayor, eso sí, pero ya con respecto a la etapa 2 ya es más baja. Y luego tenemos en la etapa 6, del 87 al 2000, fusión de coladas de lava más largas, incluso hay una en el 92 que alcanza hasta 3.2 kilómetros, y también se dan explosiones vulcanianas, que es un cambio importante con respecto a la etapa antecesora, que es donde teníamos una fase estromboleana bastante importante, hornitos, y también ya un descenso importante de la actividad de fusión. Finalmente, en la última etapa tenemos un cambio importante, porque la tasa de fusión desciende importantemente, o sea, hasta .1 metros cúbicos por segundo, y eso significa coladas de lava más cortas, y pasa ya a una fase donde hay más colapso de bloques de los frentes de colada, y finalmente las últimas erupciones que se dan el 7 de octubre, que de hecho fueron vistas por uno de los autores de este trabajo, las lavas se destruyeron a finales de octubre, y luego sigue básicamente caída de bloques en ese momento. Aquí vemos de manera esquemática un poquito esa evolución, primero en 1968 la formación de los tres cráteres, aquí tenemos el cráter que ya existía, cuando no se consideraba un volcán al Arenal, y era cónico precisamente, ahora es un cono, ahora son dos conos, luego sigue en el 74 la actividad que emigra al cráter C, en los 80 y 90 donde tenemos el lago de lava, que era bastante interesante verlo, se podía ver reflejado en las nubes, por ejemplo el color rojizo, la incandescencia, y también vemos las coladas largas, y de hecho el cráter C empieza a construirse, a crecer cada vez más, debido a la actividad explosiva en este periodo, y luego con el descenso de la tasa de fusión, más bien lo que empiezan es a formarse estructuras de domos más pequeños, ya el lago de lava empieza a desaparecer o desaparece, hay algunos hornitos, y lo que se forma es por decirlo así, un carapacho bastante grande y sólido, con múltiples conductos, que esto va a condicionar luego la actividad sísmica, que vamos a observar también. Aquí vemos en resumen, esa evolución de la actividad explosiva y efusiva, resumida por ejemplo, en este primer gráfico, en la actividad sísmica, por ejemplo el número de explosiones por hora, que son las barras grises, donde tenemos una importante explosividad en los años 90, hasta casi el 2000, tenemos aquí en rojo la caída de ceniza, cuando se tomaban las muestras en ceniceros, sobre todo en este caso la curva roja, con respuesta de un cenicero en el sector oeste, y coincide muy bien con la actividad explosiva intensa, el pico de caída de ceniza. Seguidamente tenemos las corrientes piroclásticas, que también son conocidas antes como los flujos piroclásticos. Vemos aquí a lo largo del periodo, sobre todo, olvidé decir que empieza desde el 86, que es donde se manifiesta más la actividad explosiva, y vemos acá cómo va variando la cantidad de eventos de flujos piroclásticos. Vemos que la mayor cantidad ocurre en los años 90 y 2001, y luego también hacia el final de la etapa eruptiva. En líneas azules vemos la longitud máxima que alcanzan esos flujos piroclásticos, donde los más largos ocurren también entre los 90 y el año 2000, y esos corresponden a flujos muy importantes que se generan debido al colapso del borde del lago de lava y luego al derramamiento de ese lago de lava. Aquí también compilamos hacia dónde se dirigían esos flujos piroclásticos, y vemos cómo en las primeras etapas de la erupción, sobre todo entre el 86 y el 2000, se dirigían básicamente hacia la parte más occidental y noroccidental del volcán, y luego básicamente hacia el suroeste, hacia el final de la erupción. Vemos acá también cómo desciende poco a poco la tasa de fusión, que era lo que les decía antes también, que es un condicionamiento de cómo va variando la erupción del volcán en función de cuánta tasa de magma es extruido en lavas, y cómo empieza en los primeros años a una tasa de 0.6, por supuesto que anteriormente habíamos hablado de 0.9, y luego ya cae a 0.4 y finalmente en la última etapa la erupción prácticamente a 0.1. Y aquí cómo inversamente va creciendo el cráter C con el tiempo. Aquí vemos también de una manera, en esta imagen de Google Earth, el área de coladas de lava corta durante la última etapa, que nos va a generar una serie de abanicos de bloques en todo este sector que estamos delimitando acá, en contraposición a los 90, cuando teníamos coladas de lava largas que vemos por aquí, la del 92, la del 95, y aquí vemos una foto del 95. Cinco minutos. Gracias, Marco. Y vemos acá los abanicos de bloques bastante bien en esta foto, fotos de Gerardo Soto, y tenemos aquí también las coladas de lava corta en este sector. Vemos acá también, en esta imagen un poco más claro, los depósitos de los abanicos de bloques, las lavas cortas. Aquí una gran heterogeneidad de estos abanicos a nivel granulométrico, que se forman alrededor de uno o dos kilómetros del cráter activo, que son bloques retrabajados y autoerocionados, bastante grandes, de simétricos a métricos. Aquí vemos a un colega encima de uno de ellos. Y aquí también vemos cómo se desprenden los bloques desde el frente. De hecho, eso también generaba flujos piroclásticos o corrientes piroclásticas. Aquí vemos un desprendimiento, aquí un pequeño domo de aquellos que se formaban en su momento. Entonces tenemos el frente de colada de lava, el colapso de los bloques y luego la descompresión de la parte interna más caliente, y vesiculada. Y naturalmente, si la descompresión era suficiente, había un volumen importante de material fragmentado, se generaba el flujo piroclástico o la corriente. Si no, simplemente era una caída de bloques. Hicimos un cálculo de también parte del estudio. Fue recalcular algunos volúmenes, sobre todo el volumen erupcionado durante todo el periodo y también el volumen bruto del cono y obtuvimos alrededor de 0.64 en roca densa, que es eliminando la porosidad, que eso equivale a 92 kilómetros cúbicos en bruto y con respecto a un volumen total del cono de 11,5. Entonces, la erupción representa un 8% de ese volumen total del cono. Y en este perfil, en esta dirección, casi a este oeste, vemos la topografía actual del cráter C, del cono actual, con respecto a la previa hasta julio de 1968. Y bueno, ¿cómo terminó la erupción? Bueno, pues gracias precisamente al registro de la actividad sísmica y a la modernización de los instrumentos, pudimos captar por lo menos la última parte en continuo, donde pudimos ver cómo la energía sísmica poco a poco fue descendiendo a lo largo de la erupción, por lo menos entre el 2005 y el 2010, y vemos que ya, incluso previo al octubre, ya la energía sísmica había descendido de manera importante. Aquí vemos una imagen del último trémor armónico, de la última señal que pudimos registrar y ya después, ya después, entre octubre, noviembre y diciembre, ya no vimos más trémores. Y esto ocurrió el 30 de octubre a las 15.14. Uno de los aspectos interesantes fue la parte geofísica y cómo evolucionó en el arenal, cómo fue que el monitoreo fue evolucionando y aquí vemos cómo, primero el ICE, fue el primero en generar los estudios para llegar a un observatorio permanente, lo que se conoce hoy como el OSIVAM, el Observatorio Sismológico y Volcanológico de Arenal y Miravalles, que empezó alrededor de 1974, luego en el 83, la red sismológica, seguidamente del 84, del Opsicori, que es lo que constituye ahora la base de todo el monitoreo permanente que se da en el volcán Arenal, y luego una serie de observaciones y experimentos, muchos hechos por incluso uno de los colegas que es parte de este grupo, Philippe Lezard, de Francia, que fueron realizados básicamente en los 90 y en los 2000 y naturalmente los primeros estudios sismológicos que se dan en el 68 gracias a Matumoto y Minacan. Entonces es parte de lo que conocemos hoy y bueno, pudimos estudiar un poco la actividad sísmica, vemos que es muy variada con explosiones que tenían una onda de choque que hacía vibrar las ventanas a varios kilómetros en su momento y hacia el final de la erupción ya no tenían onda de choque. y luego las señales continuas de Tremor. Y aquí vemos algunos registros que obtuvimos con este estudio sísmico, bueno, novedosos modelos de la fuente de los sismos volcánicos, por ejemplo, de cómo podíamos entender cómo ocurren las resonancias dentro del edificio volcánico y cómo se relacionaba precisamente con la actividad explosiva. Como para finalizar, revisamos casi 42 años de actividad de casi 50 años de investigación y esto nos dejó entender un poquito cómo funciona el volcán, un nuevo cálculo de volumen y cómo las investigaciones sismológicas nos revelaron una serie de elementos importantes del campo de ondas, un nuevo modelo de cómo podemos explicar la fuente de los sismos de la sismicidad de baja frecuencia del volcán, su localización bastante somera, pero también algo que nos deja fue toda una gran enseñanza, todo el desarrollo de la investigación volcanológica, del monitoreo de volcanes modernos en Costa Rica, fue realizado en el volcán Arenal y gracias a ello es que, por ejemplo, ahora pudimos capturar de una mejor manera las erupciones del Turrialba, del Poás y del Rincón de la Vieja. Así que, muchas gracias y bueno, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias por su presentación. Por acá tenemos una pregunta, dicen, después de sismos grandes o telesismos, ¿se observó algún cambio en el comportamiento del volcán Arenal? No, realmente no hemos, de lo que pudimos observar y de lo que pudimos entender, no hemos visto cambios, de hecho, eso no lo presenté. Uno de los aspectos que empezamos a analizar era la similicidad, por ejemplo, precursora, que sí fue muy clara antes de la erupción de 1968. Ya una vez que el sistema estaba abierto, sí ocurrían algunos enjambres que no fueron muy bien estudiados, se vieron y tratamos de ver si podíamos reestudiarlos, pero no se tienen en este momento los datos de eventos sismovolcánicos algunos meses antes, alrededor de tres, cuatro meses antes de los principales flujos piroclásticos, pero es lo más que se tiene y ya después, una vez que finaliza la erupción, sí tenemos un incremento bastante importante de la similicidad tectónica, ¿verdad? Que naturalmente ahí sí empieza a haber una mayor influencia o se empieza a ver una mayor influencia luego de temblores importantes, pero que no solo se ven en el Arenal, sino que también que se ven toda la cordillera de Guanacaste, por ejemplo, después del terremoto de Zámara y otros, ¿verdad? pero durante la erupción del Arenal no tanto, no se ve sentido. Muy bien, gracias. Hay un perfil que usted muestra, un perfil topográfico que hace una comparación entre el año 68 y el año 2005, me parece, y este perfil parece mostrar un desplazamiento de la parte de la parte cuspidal. ¿Este desplazamiento es debido a un movimiento del foco eruptivo o hay alguna otra razón? No, quizás fue que tal vez no quedó muy claro. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que esto, el perfil no es que es un desplazamiento, sino lo que vemos aquí en negro es el cono, es la comparación de la topografía hasta julio del 68, es decir, previo a la erupción del 29 de julio y luego ya la topografía que hemos obtenido en el 2005, que es la última topografía actualizada que tiene el IGN y que vemos cómo toda esta diferencia entre una y otra es todo el material acumulado durante la erupción del 68 al 2010 y de ahí viene la diferencia de entre una topografía y otra pero no es un desplazamiento y ahí da precisamente las diferencias de volumen previas y posteriores a la erupción. Muy bien, hay una última pregunta que dice a partir de esta información de la información recopilada ¿se podría establecer algún patrón o una estimación de cómo sería la actividad en el futuro? Sí, bueno, de hecho se tiene, eso no lo contemplamos aquí porque ya hay estudios bastante importantes sobre la parte de la historia eructiva del volcán arenal a nivel geológico que fueron realizados por Guillermo Alvarado y Gerardo Soto anteriormente en el ICE donde se tiene bastante estudiada la historia eructiva, naturalmente todavía tienen que afinarla porque faltan muchos sobredataciones y otras, entonces, pero sí, por lo menos sí se tiene un conocimiento bastante bueno y básico, de hecho diría que el arenal es el mejor estudiado en ese sentido en Costa Rica en cuanto a su historia eructiva pero sí todavía falta mucho por hacer pero sobre todo en afinar dataciones y otros de manera que también se pueda tener mejores estadísticas con respecto a cuándo podría ser erupción pronósticos pero también eso fue acompañado también con estudios de por ejemplo la distribución espacial de depósitos entre otros y se tienen escenarios máximos y también escenarios de erupciones pequeñas entonces de hecho eso fue utilizado para generar una ley de restricción de uso de la tierra que fue lo que permitió también hacer restricciones de cómo y evitar una expansión desordenada de edificaciones alrededor del volcán arenal muy bien muchísimas gracias mauricio por su presentación con gusto esto